¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien y contentos para recibir una nueva información. Quiero traerles a ustedes este un nuevo producto que quiero compartir con ustedes porque un órgano muy grande que tenemos que es la piel, también hay que cuidarla. Por eso los espero la próxima semana en este su bienestar único. Gracias.